Horarios, horarios, estoy viendo más o menos que creo que el viernes 8 nos estaríamos mudando Acá nos despedimos de este setup que nos acompañó durante décadas, ¿no? Un adiós, es un adiós que me duele mucho a mí Va, entonces, el 8 nos estamos mudando Va, 8 nos mudamos, el domingo 10, me parece que el domingo 10 vamos a hacer un directo de la Peruvian House Bastante larguito, creo que de 5 o 6 horas Así que, avisados están, ese día va a ser literalmente el estreno de la Peruvian House en la House Como tal Entonces, ese día si están, va a estar God porque vamos a enseñar De hecho, yo les recomiendo muchísimo ese directo Porque vamos a hacer un megatour por toda la casa Vamos a ir hasta dentro del inodoro Incluso la cámara va a ingresar por las tuberías Va a visitar toda la zona Entonces, día domingo 10 No me equivoco, es el día que vamos a estar haciendo el megatour de la Peruvian Así que no falten, más o menos como a las 4 de la tarde Entonces, ahí sí voy ¿Cuándo mano para ir a dormir temprano ese día? Va a ser a las 4 de la tarde Ya hemos hecho una llamada Hemos hecho una llamada por Discord Acá todos los integrantes de la Peruvian Para organizarnos bien Y tener todo a tiempo Ahora que vamos a vivir juntos En teoría va a ser mucho más fácil el encontrarnos más temprano De eso justo quería hablar De eso De que ya, si decimos 4 Ya no va a ser a las 6 O si decimos 6 Ya no va a ser a las 8 Ahora sí va a ser en plan puntual Porque ya no tenemos que movernos Del cono norte al cono sur Del cono sur al cono norte ¿Entienden? Vamos a vivir en un mismo lugar Ya literalmente solamente es tocar la puerta Son las 6 manos Ya toca stream Pam Sale Y nos reunimos Es a las 5 Ah va 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 Me acaba de decir flick Va es a las 5 A las 5 en punto A las 5 Día domingo A las 5 Por favor Así que yo les voy avisando 5 El domingo 10 Go Ese día ya estamos ahí Aunque esperemos que estemos bien todos Porque literalmente una mudanza Es mover varias cosas Es estar cansado Voy a intentar estar Lo más vivo posible O despierto No sé cómo voy a hacer Pero vamos a estar el domingo Así que ese día Va a estar turgente Con la gentita Y luego ya Su real celebración Para morir 5 horas japonesa A las 5 Horario asiático Los veo ahí Va Entonces eso gente Ese día vamos a estar ahí Vamos a avisar en twitter Todo Las cositas Así que Pásense por ahí Jason Pues vamos a ver Así que